...puede demostrar con Keiko que ha aprendido a ser democrática y que ha aprendido a ser honrada en el ejercicio del Estado, de los recursos públicos. En fin, van mis saludos para ti y mi agradecimiento Keiko por esas palabras tan cariñosas. Susana Villarán también nos felicitó a Silvia y a mí porque vamos a ser papás. Le envío todo un abrazo muy cálido. Ayer cuando lo escuché se le veía muy contento. La paternidad, la maternidad son experiencias únicas y de verdad que sean muy felices y que ese niño sobre todo, o niña, no sé, tenga todo el amor que se merece. Muchas gracias Susana. Y trataremos de ser los buenos padres que Manuel y tú han sido con tus tres hijos. Y mucha suerte el 3 de octubre. Y la carterita que nos trajiste de regalo para mis hijas, la están usando felices mis hijas y Sandrita. Sí, sí, se la pelean. Es un éxito total. No me la prestan a mí. Lourdes Flores, a quien yo, en esta campaña, por circunstancias azarosas, primero yo estaba dispuesto a votar por ella y quería con entusiasmo votar por ella. Pero cuando me enteré de sus vínculos monetarios con alias César Cataño, cuando me enteré que le había seguido cobrando a Cataño 10 mil dólares mensuales de enero a junio de este año, la verdad es que me pareció que ese era un error político de considerable magnitud y me hizo dudar de que Lourdes tuviera la lucidez y la astucia que hacen falta en política para saber en quién confías y en quién desconfías, a quién le cobras y a quién no le debes cobrar, con quién te debes juntar y de quién te debes separar. Fue por el caso Cataño que yo tomé una distancia de Lourdes porque la verdad es que me pareció una conducta decepcionante de una mujer, por otra parte, perfectamente honorable, decente y altamente calificada para ser una magnífica alcaldesa. Lo he dicho y lo repito, que Lourdes haya cometido el grotesco error de cobrarle a Cataño y de ser presidenta de una aerolínea que fundó Cataño, presumiblemente, aunque no se ha demostrado, para blanquear dinero del narcotráfico, que Lourdes se haya equivocado esas dos veces, no significa que Lourdes, si gana el 3 de octubre, va a ser una mala alcaldesa o que le va a entregar la alcaldía al narcotráfico. Hay que ver las cosas en su justa dimensión. Lourdes tuvo el detalle, el gesto de empinándose por encima de los rencores, mandarme un saludo cariñoso porque voy a ser papá por tercera vez. Bueno, el mejor de los deseos, me parece que la vida le está dando la oportunidad de ferenarse y de madurar, para darle un buen ejemplo a su hijo. Así que le deseo la mejor de las suertes y que tenga un hijo lindo, más tranquilo, menos alocado, que su padre. Que no sea un niño terrible, así que, esta oportunidad que te está dando la vida, serenidad, tranquilidad. Gracias, Lourdes querida. Me temo que no va a ser así. Me temo que yo no voy a madurar nunca. Y me temo que mi hijo va a ser, o mi hija, tan terrible o más que sus padres. Y para hacerte franco, ese es mi deseo más fervoroso, que sea todo lo terrible que le dé la gana. Luego, Lourdes tuvo el gesto bonito de prometerme un regalo. Lourdes, por el amor de Dios, no tienes que mandarme ningún regalo. Yo he sido muy severo contigo y sería desmesuradamente generoso de tu parte que me enviaras regalo alguno. Estoy preparando el regalito. Antes del 3 de octubre va a recibir mi regalito con todo cariño. Vamos. Muchas gracias, Lourdes querida. Y si en algún momento yo he sido demasiado ácido contigo, o tú has sentido que yo me he ensañado contigo, no ha sido mi intención. No, no ha sido mi intención. Simplemente me pareció que en el caso Cataño te habías equivocado y que correspondía reconocer el error. Pero probablemente yo también me equivoqué en cargar un poco las tintas y en olvidarme de decir que Cataño es un presunto narcotraficante que estaba siendo investigado y que estaba siendo investigado y en dar por hecho que lo era. Y probablemente también fue un exceso o un desafuero verbal que yo cometí decir que tenías que devolver el dinero cuando ni siquiera ha sido acusado, ni juzgado, ni juzgado, ni sentenciado, ¿no? Quizá eso era mucho. Y también en el caso del general Salazar Monroe, los dos nos equivocamos un poquito, ¿no? La verdad, seamos justos. No es que yo me equivoqué totalmente. Yo me basé en un correo inexacto, pero no del todo. Creo que tú te equivocaste en decir que habías enjuiciado al general cuando era jefe del Servicio de Inteligencia Nacional y eso no se ajustaba a la verdad, porque tú lo enjuiciaste en el año 2000 y él fue jefe del Servicio de Inteligencia solo hasta el año 96. Entonces, ahí tú incurriste en una inexactitud, ¿no? No voy a decir que tú mentiste descaradamente, no. Pero dijiste algo que no era cierto. Y lo dijiste con énfasis. Por otra parte, yo también incurrí en una inexactitud cuando dije que según fuentes que yo creía confiables y que no eran tan confiables, a fines del 2000, y en eso yo sí tenía la fecha bien, tú habías representado a las cuñadas de Salazar contra Salazar para que el general traspasara unas propiedades, unos bienes inmuebles a sus cuñadas de modo tal que no le fueran embargadas dichas propiedades. Esa no era exactamente la figura, ¿no? La figura legal que ya hemos conocido, por lo que Lourdes ha contado y por lo que nosotros hemos investigado y constatado notarialmente, es que las cuñadas enjuiciaron al general porque el general había vivido muchos años en la casa de sus suegros. Y las cuñadas, a mí me parece que era un argumento un poco retorcido, alegaban que el general, por haber vivido en casa de sus suegros, tenía que haber pagado una merced conductiva, un alquiler. Y las cuñadas, con Lourdes como abogada, consiguieron que el general pagara, creo que 125 mil dólares. No sé si en dos partes o en varias partes, pero la última de las partes fueron 25 mil dólares que se pagaron en enero del 2002, cuando el general Salazar no solo no era jefe del CIN, sino estaba preso y el presidente era toleo. O sea que, bueno, hubo inexactitudes por ambas partes y cuando tú dijiste que habías enjuiciado a Salazar siendo jefe del CIN y luego tu comunicado de prensa anunció que tú lo habías enjuiciado el año 2000, inmediatamente Jimena y yo detectamos que ahí había una contradicción y eso fue lo que nos asusó, lo que nos estimuló a seguir investigando. Al final llegamos a una conclusión que yo creo que no es en modo alguno deshonrosa para ti, Lourdes, ¿no? Bueno, a no ser por la pequeña mentirilla que dijiste porque no es verdad que lo enjuiciaste cuando era jefe del CIN. Y cuando se es candidata a representar a los vecinos de Lima o antes a los ciudadanos del Perú, hay que tener apego por la verdad. Así es que yo te agradezco la invocación a la madurez, pero la madurez en un político también se demuestra no mintiendo y también se demuestra teniendo cuidado, mucho cuidado, mucho celo de a quién le cobras dinero. Y si el señor está siendo investigado por un narcotraficante, es mejor no cobrarle dinero. Y si el señor ha montado una aerolínea y la justicia presume que lo ha hecho para blanquear dinero del narcotráfico, es mejor no presidir esa aerolínea. Y de hecho yo creo que tú te diste cuenta de que habías cometido un error porque no en vano aceptaste en abril ser presidenta de esa aerolínea y en octubre renunciaste. Si renunciaste fue porque implícitamente estabas reconociendo que te habías dejado manipular por alias Cataño. Así que, que esto sirva como una especie de tregua o armisticio o declaración de buenas intenciones por ambas partes. Por mi parte no hay ningún rencor, ninguna animosidad y si me he excedido un poco en el caso Cataño porque no está sentenciado y porque solo es un presunto narcotraficante investigado, ofrezco mis disculpas. Y si me he excedido un poco y he dicho algunas inexactitudes, que en efecto dije algunas inexactitudes respecto del caso Salazar Monroe, ofrezco mis disculpas. Lo que no ofrezco es que voy a votar por ti. Eso no te lo puedo ofrecer porque estaría mintiendo. Y es que no voy a votar por nadie porque en mi DNI no he hecho el cambio domiciliario y figura la casa en la que vivía en Miami. Bueno, Gonzalo Alegría, que es el candidato revelación de esta campaña municipal. ¿Por qué al comienzo lo ninguneaban, lo subestimaban? Gonzalo Alegría ha demostrado que tiene una gran preparación intelectual y un fantástico sentido del humor. Y yo creo que la campaña hubiera sido mucho más aburrida y chata y mediocre sin la enorme contribución, la inestimable contribución de Gonzalo. Gonzalo, nos manda saludos a Silvia y a mí porque vamos a ser papás. Yo quiero aprovechar para felicitar a Jaime por este tercer acierto en su vida porque tener un hijo o una hija siempre es una gran realización personal. Ya lo dice el refrán, pues, plantar un árbol, escribir un libro, tener un hijo. Y él tiene el privilegio de haber hecho muchas veces las tres cosas. Gracias, gracias, Gonzalo, querido. Efectivamente, tengo dos hijas maravillosas, Camila y Paola, a las que les agradezco lo buenas que han sido en comprenderme y en seguir queriéndome y en entender que las cosas del amor y del deseo son así un poco impredecibles. Pero ellas saben que las amo incondicionalmente y que el hecho de que vaya a tener otro hijo no significa que las voy a querer un ápice menos, sino mucho más. Y que a lo mejor cuando yo ya no esté ellas van a enternecerse y querer a ese niño o a esa niña, ¿no? Claro, si Camila lleva 17 años, o sea, cuando el chico tenga 17 años, Camila va a tener 34, ¿no? Así que yo seguro voy a tener 30 años de muerto. Gonzalo Alegría me manda un saludo impregnado de una intencionalidad política. Jaime, mis bendiciones y mis deseos de que siga adelante. Adelante, Gonzalo querido, y adelante éxitos en tu campaña. Y representas dignamente a un partido ejemplar en la vida democrática republicana del Perú como acción popular. Un partido que ganó dos veces las elecciones presidenciales con Fernando Belaunde y un partido que gobernó con Valentín Paniagua. Y que es un partido que yo creo que siempre ha rendido tributo a los valores de la democracia y que ha adesentado la vida republicana del Perú. Fernán Altuve, nuestro querido huevo duro, también me mandó un cariñoso saludo. Bueno, tengo entendido que van a ser para Pascua, o sea que le llevaré un huevo de Pascua para que...